Televisa Procina Mami, déjame tocarte ahí nada más Hey, peligro Voy a hacer la dieta de Melisa La que te termina y no te avisa ¡Chamaquita! All right La nueva y la ex Fernando de las Casas Hey, DJ Peligro Ya no es una ni son dos Ahora es un imperio completo Puro ritmo chido, me cae que sí, eh Tiene cara de santa Es tremenda malcriada Se escapa con peli ¿Y a dónde vayas de empresa? Lo que la gente cuenta Buenas tardes chicos, hoy día vamos a aprender las oraciones Si a mí un millón de veces y no me contestan Puro crece Colegio ¿Cómo se puede hacer? ¿Chimba? ¿No esperan? No esperan, esperan, traten una llamada ¿Me demoran los cinco minutos? Ay, por fin se fue la licencia Yo estaba muy aburrida la clase ¿Qué les estoy haciendo? ¿No me esperan de tenerle con una buena de este colegio? ¿Qué? ¿Qué es tan carné? Ay que mierda A mi me da mucho mierda en serio La cara del juanillo Si, si, si contemos ¿Y por qué pasamos en este primer clip de Kisi? ¿Quieres estar en el trabajo? Vámonos Yo mejor me muevo para escuchar mejor la música ¿Y si sacamos las cortinas? ¿Por qué se vamos a tenerlo? ¡Uy! Me pensé que ese basurero se movió Oye Kani, ¿en serio que se movió? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, era Lo que la gente cuenta Que ha pasado en este colegio Es de que Una chica De más o menos 15 años de edad Se dice que los papás peleaban mucho Hasta que llegaron al punto de Sí, por tu hija Divorciarse Mi mamá tomó esa decisión Porque se enteró que su papá La engañaba La niña Escuchaba eso Lloraba y lloraba Lloraba y lloraba en su habitación No sabía qué más hacer con su vida Tomó la decisión de Irse al baño de su casa Tomar un cuchillo Y empezó Y empezó a pensar Si lo que iba a hacer Estaba bien O mal Sus palabras fueron Estoy harta de esta vida No me toman atención Me hacen bullying en el colegio Ella decidió cortárselas No muy a profundo Pero se cortó Al día siguiente Ella fue al colegio No dijo nada como siempre Llegó de una manera extraña Y callada al colegio Se sentó en su asiento Y agachó la cabeza Los compañeros le empezaron Y empezaron a hacer mucho bullying ¡Lévantate, fea! ¡Eres una machura! De tanto bullying Que los compañeros le hicieron Ella decidió salir del aula No aguantaba más Ese tormento ahí adentro Con mucha tristeza Se dirigió A las gradas del colegio Ahí fue Ahí fue En donde Vio una soga Que estaba ahí Llendada de la nada Vio la soga Y Ella tomó la fatal decisión De quitarse la vida De quitarse la vida Desde ese entonces Se dice Que ella en las noches Ven Diciendo Quiero que me hagan caso Quiero que me ayuden Por favor No quiero estar más sola Quiero ser feliz Conmigo misma Y Pues bueno Es una esperanza Bueno Las personas que han contado Son trabajadores aquí O Trabaja Si mamá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!